Me volví a enamorar del pito, por eso hoy, pues ustedes también van a poder apreciar esta delicia. ¡Me encanta el pito! Otro dato interesante es que este árbol tiene como un hueco. Como les digo, ya está viejito el pobre árbol. ¡Me encanta el pito! Algo que nos encanta degustar esta temporada es un delicioso pipí. Nos encanta tanto, amigos, que hoy los trajimos para que ustedes también sepan cómo elegir un buen pipí. ¡Vamos! Muchos dicen que después de comer pito le causa uno sueño. A quienes también les encanta el pito, así como a nosotros, ¿a ustedes también les da sueño o no? Desde el año pasado, pues volví a comer pito porque lo había comido yo, lo había comido desde niño, pero pues de ahí como que ya no, no sé, como que no me había llamado la atención. Me volví a enamorar del pito, por eso hoy, pues ustedes también van a poder apreciar esta delicia. Ya estamos listos con nuestro machete porque, amigos, me voy a subir, me voy a subir aquí al árbol porque voy a bajar pito, flor de pito o en mi idioma pipí. Entonces, no sé cómo lo conozcan ustedes en sus países si no son de Guatemala. Esta temporada hay muchas flores comestibles. Déjenme ustedes ideas aquí en los comentarios de cómo podemos llamar esta sección. Yo digo que está bien en busca de flores comestibles aquí en mi pueblo. Algo así, ustedes déjenme sus ideas. Entonces, pues amigos, voy a subir. Normalmente esto... Normalmente este árbol, amigos, está lleno de espinas, pero estamos viendo que esa no tiene tanta, porque como es un árbol ya viejito... ¿Cómo cuántos años tiene? A ver, amigos, pero este es un árbol viejísimo que tendrá aproximadamente más de 20 años. Un dato curioso es que también estamos en temporada de miel y aquí las flores, amigos, ahorita las avispas, las abejas, están recolectando el néctar de las flores. Producción, por favor, pásenme la bolsa. Aprecien esta belleza de bolsa. Bueno, no sé si voy a lograr alcanzarlos, porque están un poquito retirados. ¡Ay, ay, ay! Estas ramas, amigos, estas que todavía están como tiernas, estas sí tienen bastantes espinas. Amigos, amigos, si me caigo, si me muero, por favor, vengan a visitarme en mi funeral, porque aquí yo no estoy seguro. No estoy seguro si regrese a mi casa con vida. ¡Sí, don Pablo, al gusto! ¡Qué culpilete! Estos árboles también tienen muchas hormigas. Pero lo bueno no son los que pican, o a veces sí también. Aquí traje una varita, porque hay muchos, pero están hasta la punta de las ramas, y es imposible alcanzarlo únicamente con la mano. ¡Ah! Se están arborotando, como que estoy escuchando que alguien está gritando por allá. No sé quién es, pero bueno. Solo espero que no sea la llorona. Bueno, si es igual. Esto es pa' que te mortifiques, mastique, trague, trague y mastique. Producción, agárrele ahí. Ah, no, no, no llega. ¡Au! Dato interesante, amigos, es que este árbol es súper importante en la cosmovisión maya, porque los frijolitos, las semillas que dan este árbol, se utiliza. Bueno, los guías espirituales mayas lo utilizan para sus adivinaciones, etc. ¡Observen! Ah, no, solo es la cáscara ya, ya no tiene. Son frijolitos rojos, un rojo muy vibrante, como una mezcla entre esa semilla y también algunas piedras, jades, etc. Entonces, es una preciosidad. No sé si ven ustedes la vispita o la caj, que así le conocemos en mi idioma. Una actividad que nosotros, pues, hoy lo venimos a realizar en familia, porque vienen también, pues, otros miembros de mis familiares, y aquí estamos encima del árbol. Y mi mamá ahí está abajo, pues, tratando de bajar algo con su vara. Yo creo que no está logrando nada, pero bueno, ella dice que ya está bajando un montón. Por supuesto, ustedes saben que nuestros videos son toda una experiencia gastronómica que empieza desde los ingredientes frescos. Obviamente, nosotros no lo vamos a dejar solo así, sino que lo vamos a ir a preparar en la casa, porque yo sé, yo sé que te encanta el chisme, pues, te quieres enterar de todo, pues. Para mí es un honor, amigos, compartirles a ustedes todas estas experiencias que posiblemente, pues, ustedes nunca lo hayan vivido, pues, tal vez, ¿verdad? Antes o no sé quién sabe, pero una nunca sabe, amigos, nunca sabe quién estará viendo este video en este momento. Así que para mí es un honor poder compartirles estas actividades y, pues, en nuestra casa vamos a ir a partir ayotes también. El ayote que, pues, cosechamos el año pasado y, pues, ya quedan los últimos. Y los vamos a abrir para retirarles las semillas y ponerlos a secar bajo el sol. Déjenos sus likes y también sus comentarios, compartan. Ya nos vamos, amigos, ya nos vamos y, ay, ustedes nos tienen que acompañar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues, dice mi mamá que eso es lo que recogió ella con su varita. Ok, ¿qué es lo que se llama? Ok, ahorita se los voy a mostrar, amigos. ¿Qué es lo que se llama? Otro dato interesante es que este árbol tiene como un hueco. Como les digo, ya está viejito el pobre árbol, entonces ya tiene un hueco aquí en medio. Entonces, pues, ya quizá para los próximos años, pues, muera, ¿verdad? Pero, ah, eso. Y esto es lo que recogió mi mamá. ¿Observen? Su canastita lleno de pitó. Otro ingrediente estrella el día de hoy, amigos, es la pepita, la semilla de ayote, de la semilla de calabaza. Doña Yolanda, excuse moi. Voy a pasar, amigos. Ya partió muchísimos ayotes y ahora está sacando ya la semilla. Pues, esta es la semilla. Observen, amigos, por si ustedes no sabían. Y ya lo vamos a ir extendiendo aquí en la mesa. Está haciendo un solazo tremendo. Yo me estoy costando ya debajo del sol, pero no importa. Todo sea para que ustedes vean cómo es el proceso. Ay, amigos, no nos va a caber aquí en la mesa. Vamos a ir a buscar otro porque no tiene que quedar muy grueso. Esto es ceniza. La ceniza que queda después del fuego. Esta es la que vamos a utilizar para cocinar la flor de pitó. Entonces vamos a ir agregando un poquito a la olla. Y pues, para nuestra salsita únicamente vamos a utilizar la pepita que tostamos y también, aparte, tomates. Tomates cocidos, tomates. Uf, amigos, ya se me está tocando una tortilla súper tostada para poder degustar con esto. Ya está nuestra salsa. También le agregamos un poquito de chile chiltepe, que esto va a quedar buenísimo, amigos. Gracias, gracias. Y cuéntenme si lo han probado. Si lo han probado o les gustaría probar el pitó. Adiós.